¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Perdóneme que me haya aterrado, pero ha sido nada Hice unos cambios como podrán ver en la configuración Y creo que me salieron bien, nada más es cosa que las Los ponga a prueba Nada más ahí que alguien me cheque Y nada más por ahí que me mande un saludo O lo que sea nada más para que yo sepa que yo estoy en línea Ah, bien Ahí está el saludo que yo buscaba Sí, estoy vivo, así es Muchas gracias por esperar muchachos Sé que me retrasé un poco Con mi elegante Y distintivo retraso Pero resulta que como podrán ver, estoy probando una configuración Un tantito nueva Respecto a como es El nuevo imagen del canal Porque algunos de ustedes me dieron la muy buena Sugerencia que utilizar Un marco específico para Los chats y un marco pues para Ahí poner algo ahí De relleno en el fondo de la pantalla Le quitaba bastante espacio El videojuego en la pantalla, entonces ahí me sugerieron Pon los textos ahí Pon el efecto de cromado Y órale, ya queda Ah, y así podré salir yo en cámara Y podré ponerla Sus textos en la pantalla Algunos tal vez no les guste que esté tan saturada La imagen de palabritas y eso Pero bueno Ahí estaremos buscando un punto intermedio Respecto a esa situación Pero bueno, pues para ahora parece que ya La cosa ya Si está funcionando Nada más déjame checar bien que La cámara la hay encendido Si la encendí pero está un poquito arriba A ver A ver Es la puta cámara del web, la webcam Pero bueno, es todo lo que tengo por ahora Si, está bien Entonces ya Esto es paladines Paladines Seguramente les habrá llegado a Facebook El chiste de que Paladines es el ¿Qué? El Overwatch para los pobres Ya lo jugué un rato Y sí, de hecho Es bastante similar a Overwatch Pero le agregan también otras cosillas Como de un juego que Está actualmente en Playstation La beta abierta Creo que sigue la beta abierta Que se llama Paragon me parece Que es muy, muy parecido A League of Legends Pero es perspectiva de First Person Shooter O Tears Person Shooter Perdón Este de tercera persona Y ahí le pone ahí un Digamos su Sabor Para que darle cierta Distinción A este videojuego Que no se vea tan Extraño Porque sí Vamos a sincerarnos Esto es un Overwatch Para los pobres Van a ver que las gráficas Están un poquito feas Pero no es parte del videojuego Lo que pasa es que Ayer de hecho Iba a streamear De hecho estaba presente Pikachu ADF Y creo que llegó otro Otro chavo Esperando que yo Iniciese la transmisión Y sí iba a iniciar la transmisión Pero me encontré Con el detalle Que Paladins Calentó Mi ordenador Más Que Dark Souls Más que Overwatch Y más que League of Legends Y he tenido En una ocasión Tuve League of Legends Y este de Dark Souls Abiertos al mismo tiempo Y no me calentó tanto De hecho ya se está calentando Eso me puso Me pone un poco nervioso Pero ya le bajé los gráficos Hasta lo mínimo ¡Ay especial! Dice El Pikachu ADF Sí ya sé que estaban esperando Lo siento Lo siento Ahorita van a aparecer Los que Los mensajes Aquí en el chat Pero creo que No van a aparecer Los mensajes de suscripción Eso ya los voy a programar Mañana Pero ya ahora sí Se me Vino el tiempo encima Salí un poquito Más tarde Más tarde Lo que creí Del trabajo Y apurado Llegué a la hora Bueno vamos a echarnos Una partidita De paladines A ver permítame Poner su Deme un instante Nada más Para poner sus Poner una Una Mi celular Para poder ver Sus comentarios Porque Este juego Lo he hecho En partida Permítame ¡No! No me puse El maldito celular Chingado Aquí está Aquí está Bien 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 Ya estoy de regreso Bien Aquí está Lo que pasa es que Quiero poner sus Quiero poner el Twitch Para Poder Ver sus Sus mensajes En línea Susurros Quiero ver susurros El chat Aquí está Mientras Entro al juego Porque el juego No me va a dejar Hacerlo Les advierto Que como siempre Debe Va a haber un retraso En lo que es el chat Esto es un juego En línea Así que Ya Es algo que tienen que ir Esperando Bueno Ahora sí Vamos a echarnos Una partidita De paladines Psycho Tiene muchas explicaciones Que dar Sobre Equestria Gears 4 Ah Sí Sí Esperaba Que Les entrara La Partida Lista Ah Mira No es Pero Ni Mada Eso es Algo Muy Bueno En contraste A League Of Legends Sky Vamos a agarrar Estas Y A chingado Los gráficos Ya no están tan feos Como los dejé ayer Ojalá no se me queme Esta chingadera A ver Las películas de actividad paranormal Las películas de actividad paranormal Son basura La primera Estuvo chidilla Pero porque era la novedad Bueno Una relativa novedad De como utilizaban ya El fun footage Y Era Entetenido O sea Sirvió Pero luego La empezaron a sobre Sobre explotar Sobre explotar Sobre explotar Y la trama Se supone Que es una sola trama Una sola historia Pero esta perdió Totalmente sentido Entonces Actualmente Les considero Una total mierda Total pérdida De tiempo Y de recursos Por cierto Miren Estoy jugando Con mi control De Playstation 4 Es mucho más fácil Con el controlador Que sacaron Hace ya un tiempo Pero yo no lo sabía Yo jugaba con Playstation 3 Pero desde una Actualización Pesadita Que hubo De De que De Windows Ya no he podido Utilizar ese otro Controlador Que antes utilizaba Yo voy a jugar Con control Porque yo soy Gamer de consola Créanme Créanme Que me cuesta Muchísimo Acostumbrarme A jugar Shooters Porque esto Es un shooter En tecleado Es más fácil Apuntar Es solamente Clic Y ya Si la clásica No tengo otra Chingao No tengo otra Baraja Si Quienes En la mamada Si Mientras más Avanza Van a ver Las Las Grandes Y Semejanzas Con Overwatch La única Cosa Que si Les voy a decir Tengo que decirles Chavos Que decirles Es que Ya fuera del coto De que se parece Mucho a Overwatch Y eso Es que los personajes En serio No me agradan Ninguno Lo siento Muy muy Genéricos O sea Escuchen los sonidos De disparos Ahorita van a escuchar Los sonidos De impacto Y todo eso Y la verdad No se Siento que Como que Como que Para hacer Quesadillas Les falta Mucho jabón Y si Estos son Unos caballitos Que te dan Porque Para que Programar Una identidad Cuando puedes Poner moogers Caballitos Y decir Que eres Diferente Si Ese es El escudo De No me acuerdo Nunca me Memoricé Los nombres De los De los Personajes De Overwatch Mala idea Mala idea Estoy ardiente Bueno Eso dijo La computadora Ok Uh I like The heals Ay Uy Uy No chingues Juan Supremo Escribió un pinche textote Que espera que lea Mientras Pateo traseros O me pateo en el trasero ¿Qué opinan Un juego Para hacer Que Piensa Desbancar A Pokémon Go Ah ¿Cuál? El de los aliens El de los aliens Que tienes que capturar Utilizando música cumbia Eh Que no lo necesita Pokémon Go Se va a desbancar solo Eh Pokémon Go De hecho Aquí en Veracruz Eh Hay un lugar Que es Es el boulevard Que Hasta hace unas semanas Estaba Lleno De jugadores De Pokémon Go Especialmente Fines de semana Y jueves Esas chingaderas Pero ahora Eh Como Ya se dieron cuenta Que el juego Es terriblemente monótono Sin tener Otro objetivo Ya 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 Fue Fue mi hermano Mi hermano Sanguíneo Eh Fue el ¿Qué? El lunes Eh Y no había un alma No había un alma Jugando Pokémon O sea Esta madre La La novedad Ya se extinguió Y se va a extinguir Porque Se están tardando Un chingo En poner las novedades Que la gente Le van a interesar Como lo son Las peleas Entre amigos Es chingaderas Así que Que opino De un juego Que quiere Destronar A Pokémon Go Digo que está Haciendo un esfuerzo En balde Pokémon Go Maldita sea Pokémon Go Se va a destronar Solo Solo denle Tiempo Por cierto Salidos a la banda De League of Legends Que deben estar aquí Algunos Con los que luego Juego Partidas Y les anuncio Que Quiero Mañana O el viernes Me voy a echar Mi primer arranque Y la voy a grabar Y luego se las voy a mostrar Para que vean Que tal me patearon El trasero Que tal Patie yo traseros Porque si Ya que soy un jugador No tan manco Maldita sea En League of Legends Aquí no Este es La segunda vez Que juego esta chingadera Ya que no soy un jugador Tan manco De League of Legends Ahora si ya puedo apreciar Cuando alguien juega Terriblemente mal Y me llego a frustrar Dije no tan manco No estoy diciendo Que sea la rieta Si no tan Que están Empujando un carrito ¿Verdad? Y que nosotros Tenemos que evitar Que lo empujen Para llegar a este A este Objetivo ¿No les suena eso Algo increíblemente familiar? No les Time is ticking Time is ticking Ah pendejo Tire la Bomba muy cerca Muerte Noqueado Osea Aquí noqueas No matas O eliminas La violencia PG-13 Vamos Empujate 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 Bien Bien Tiempo extra Overtime Más referencias Más entre comillas Guiños Guiños Referencias No conozco A ninguno De estos Pendejos Así que no tengo Ni idea De que tengo Que cuidarme Defensa exitosa Bueno Creo que gané No se Yo solamente Disparale a cosas Oprime botones Hasta que el juego Te deje ir Ah es Free to play Pero no se Si va a ser Así Permanentemente Ahorita De hecho Hasta el icono Dice beta Entonces este De No se Si sea una beta Abierta Como overwatch O va a ser Un juego free to play Y va a ganar Dinero Con stickings De campeones Y toda esa madre De la league of Legends No estoy muy enterado De esto Todavía Pero si notaron Las Referencias De Overwatch Estúpido caballo Estúpido caballo Estúpido Estúpido Diablo Bueno Que otra cosa Puedes comentarles Ah si La gente que quiere Una explicación Desperto lo que dije De Equestra Girls No se Siento que no es Un buen lugar Para darles una explicación Como debe ser Muerte Ah la gente que quiere La explicación De Equestra Girls 4 Ah Ok Ah Hace un momento Les escribí En No hace un momento No ayer Me parece Les escribí Que Me llevé Me atreví a ver Pese a mis Anteriores experiencias Me atreví a ver La nueva película De Equestra Girls Ah Resulta Que me llevé Una Lo que podríamos decir Eh Sorpresa agradable Porque Esta De hecho Ya hizo las cosas De manera de simple Eh No estoy diciendo Que sea buena película Para empezar Tienen que entender Que Equestra Girls Está jugando con reglas Que son inevitables Son cosas que tienes que esperar Y que van a pasar De manera Eh Inevitable Es como yo ver Una pornografía Y que te quejes Porque hay demasiado sexo Sigue Sigue habiendo Temas así Como que Adolescente Sigue siendo Algunas cosas Mierdosas De niña Pero la cosa Es que La escritura Ya No es estúpida Chequense Chequense los diálogos La gente Que tiene curiosidad Los reto Que vean La primera Como manejan Los eventos Los diálogos Y las relaciones Entre personajes Y quiero que vean Luego la nueva De hecho Ni la reconoces Si Si se que no es una explicación Muy buena Que digamos Pero es que no se Para poder explicarles En detalle Tendría que entrar En una especie De video reseña Algo por el estilo Para tener clips Y ponerles Los puntos Sobre las espillas Esa madre No se que es Haga Pero se ve Se ve Letal No puedo creer Que ahora se esté jugando Bien Ayer lo quise jugar Otra razón Por la cual No transmití Paladins Es que tuve Un terrible lag Y ni siquiera Estaba transmitiendo Que no morirás Ahorita Que morirás después Eso lo veremos Time is taking Bien Ya llegamos El auto Al punto De partida Ay Miren Que horribles Sonidos De disparo Dios mio Me siento Como No siento Que tengo Un arma De flechas O nada Por el estilo Siendo Que tengo Una resortera Y estoy Disparando Garbanzo O algo así La obra Digimon Tree Su obra Miren Les voy a decir Una cosa Las obras Actuales De Digimon Tree Me gusta La trama Me gusta Como avanza Ok Hay muchas cosas De drama Y toda cosa Pero bueno Eso tiene que pasar Pero lo que No soporto De Digimon Tree Es que le dan Vueltas Al asunto De manera Inhumana Cuando soltaron 6 capítulos Creo que soltaron 6 o 5 No me acuerdo Yo dije Orale Con esto Ya vamos a llegar Al clímax O algo por el estilo Pero no Los 6 pinches Capítulos Fueron Para llegar A otra Secuencia de batalla En la que solo Un Digimon Digimon Evolucionó Empuje exitoso Bien Entonces Digimon Tree De hecho Me gusta su trama Lo que no me gusta Es como la desarrollan Le dan Le dan demasiadas Vueltas A una sola Situación Y De hecho Me frequeó un poco El hecho que Le pusieran tetas A la A la Digivolución De Mecomon Ok Digimon Tiene muchos Monstruos Digo Digimones Femeninos Que Son Demi-humanos Como por ejemplo Rinamon Pero nunca les habían Puesto la necesidad De dibujarles tetas A menos que sean Casi semi-humanos Como por ejemplo Rosemon Angelwoman Y Lady Lady De Vimon Pero ahora Esta era Totalmente Furry Y le pusieron Sus tetas Ahí Como a Lola Bonnie Veo como Unas figuritas Extrañas Quiero asumir Quiero asumir Que es gente Que me esta Es Nuestro support O algo así Que me esta curando Te cague Por la espalda Del escudo Aquí no hay Tiradores Que Tanques Y eso Aquí son Como se llama Flancos Flanqueadores Están Los de daño Y no recuerdo Cuales Son las Otras Dos Le pusieron Nombres Medio Raros Para Buscar No ser Tan Parecidos A Aquí A Overwatch Esta Chingadera No dispara La bomba Bien Killer No tengo idea De lo que estoy Haciendo Les juro Que no tengo idea De lo que estoy Haciendo Solo estoy Disparando A quien sea Que veo Que es Como que De color Amarillito Pero creo Que me esta Funcionando Ah Gané Se siente Vacío Porque realmente No tengo idea De lo que estaba Haciendo A ver Que más Dice Psycho Opinión De La saga De Darksiders Ya lo dije Ya me lo han Preguntado Eso anteriormente Y si digo Que es una Maldita Lástima Que no Vaya A ver Los otros Dos juegos Que estaban Planeados Que no Vayamos a ver La saga De peste Y la saga De Quien Faltaba Fue Guerra Muerte Es Pesta Peste Y hambre Me parece O peste Creo que si es peste Y hambre Los que faltaban Uno era una mujer Creo que iba a utilizar Látigo Así bien Dominatrix Y el otro No tengo idea Vamos a otra partida No No Vi el stream De mata No Como No No Vamos a agarrar otra Vamos a agarrar otra Vamos a agarrar otra No No Dije otra No chingues No puedo cambiar No puedo cambiar Que huele Que huele Quiero cambiar Ah si Pero con Por alguna razón Solo podía hacerlo Con el mouse De daño A ver Vamos a ver Que hace esta chingadera Psycho Opinión de la película De El hombre sin sombra Que La única escena Que recuerdo Es cuando le acaricia La Bubi A la vieja La vieja de ellos Que era también Científica Protectora de animales Porque creo que Es lo que haríamos todos Si llegamos a tener El poder de hacernos invisibles Lo primerito que haríamos Ir La primera pendejada Que haríamos Y no No me lo vayan a negar Es que todo el mundo Iríamos a ver tetas Eso sería lo primero Que hiciéramos No me lo vayan a negar No me salgan aquí Señoritas Diciendo Ay no Ay no Yo Yo soy Fino Ah por cierto Aquí también tienen su tienda Esa es una diferencia Crucial de Overwatch Aquí hay una tienda Que en la cual Tú puedes mejorar Este de Ítems Y Y fuerza Esas chingaderas Muy muy A la de Que a la de League of Legends Yo me voy a dar Esta Que mejora mi daño Y creo que es Para todo lo que me alcanza No tengo ya nada más No no tengo nada más A ver esa chingadera Que hace Rifle Ajá Sniper Ok Ah ya no pude probar Bajo otras dos chingaderas Que hacen Ah monofro que te da Transportador Despliega un transportador Que te transporta A su ubicación Después de un periodo Corto de tiempo Ah Y la mina Opresora Ok Una es una mina Y el otro es un transportador Me imagino que debe ser Muy a la ¿Qué? Reaper Del Overwatch Es Reaper Plus Widowmaker ¿Y quién podría ser más? Miren Aquí si utilizaría el mouse Para Tener puntería Perfecta Porque si O sea No me vayan a negar Que es muy diferente De hacerle clicking A ver vamos a Donde me puedo transportar Bien No era el lugar Que tenía en mente Pero no estuvo mal No estuvo mal No aquí Aquí si voy a usar el mouse Aquí si voy a usar el mouse Vamos a ver Ok Me tengo que Tengo que retirarme Ay Que puntería Perfecta Ni que ni madres Creo que Les doy más Con el No Oh oh Ok Es hora de retirarme No tiene caso Que esté aquí Si ya sabe Mi posición de francotirador Tengo la sensación Que ese medidor Es para Cargar Esta chingadera Ah mira Aquí me están diciendo Que ya están apareciendo Gente que me sigue En stream Digo Que en este De Espérame Quiero irme Quiero cambiar De posición Ah ya estaba muerto Vamos a ver La broom Me quedó un zapito La broom Me quedó Deja de moverte La broom Me quedó un zapito Que junto Vivía En la escalera Ok Necesito Oigan Si Tengo mejor Puntería Necesito No bajarme Que hice Que hice Vaya Creo que tengo Nuevo Seguidor Maldita sea Uh oh Rápido Empujen Babosos ¿Dónde está la carga? Oh oh Ya me desesperé Ya estoy Disparando mal Más mal Eso Bien Mi opinión De Ghostbusters Ah Esa está buena Para que veas Esa es una opinión Voy a decirles Algo que posiblemente Los choqué No Creo que sea tan mala Como la gente La hace ver Está Está muy Tiene demasiados puntos En contra Únicamente porque Son protagonistas Mujeres Pero la verdad La película Tiene su lado divertido Tiene varios chistes Que son bastante graciosos Tiene varias cosas Que me gustan Como por ejemplo Los orígenes de la maquinaria Y todo eso Pero Pero el detalle Que tiene esa película Es que cuando la caga La caga horrible O sea Como te Por cada Cuatro aciertos Tienen un error Pero ese error Vale como cinco ¿Por qué? O sea Por ejemplo El ¿El qué? El Permíteme Por ejemplo El El secretario La película Es un rule 63 Completito Si es 63 ¿No? El que es El cambio de sexo Aunque te iba a perder Me lleva Empujan la carga Empujan la carga Ah no Espérense No podemos empujarla Tenemos que evitar Que ellos la empujen Vamos a poner minas O al menos Eso entendí Que hacen esas Esas madres Por cierto ¿Qué hace? ¿Qué hace mi especial? Eh Durante cinco segundos Los disparos Que impactan A la mitad superior Del enemigo Enfligencia Encuentro por ciento Ah ya ya No No Estoy fallando Todos los putos tiros No Vi que alguien Venía por mí Mal, mal Muy mal De mi parte Ajá El Kevin Entonces O sea Esa clase De De chist De comedia Está horrible ¿Cuál otra comedia Horrible hay? Eh Lo que hacen Con los cameos Es Es aburrido De hecho Creo que El que tiene El cameo Más interesante Es la Me lleva Pendejo No me fijé Que estaban aquí Senca Es la La que la hice La secretaria original No lograste defender A la madre Nos zapalearon Enseguida Nos quitaron Este territorio Eh ¿Qué venía diciendo? La que hizo De la secretaria original Creo que es el que tiene El cameo Más divertido Los demás cameos No están divertidos De hecho Billy Murray Tiene una jeta Como de que Luis Tuviese grillete Y cadena Mientras estaba En la película Veanle la jeta A Billy Murray Tiene Parece que el vato Tiene grillete Y cadena Pero si No creo que sea Tan mala Como la gente Lo quiera ver La gente Se pone a ver Que tiene Cosas estúpidas La original Tenía cosas estúpidas También El jefe final ¿Qué era? El tipo ese El logo Era el logo Este de En gigante El de la primera película Era un hombre De malvaviscos Que era una parodia El hombre De pan De los estados Unidos Velocito Bimbo No A la quede Muy jodido Estoy muy jodido Y la única cosa Que quiero que haya Me lleva De Encontraste con Overwatch Es Las Es Los paquetes de salud Porque aquí no los hay Aquí tienes que comprarte Chingazo Madre No me compre nada De la tienda Más daño Si osea Es lo que le quiero decir Esta muy Satanizada Porque la gente Quiere que sea mala Y osea No es una buena Película No tampoco Cranca Estoy diciendo Que es buenisima El gran detalle De los No moscas Fantasmas Es que es La receta De cualquier Película Cómica En la que Aparezcan Actores de Saturday Night Live Night Live Osea La comedia No es nada Y el entretenimiento No es nada Diferente A que vieras La película De que Dos policías Rebeldes Una donde También salió Mega McCarthy No Mega McCarthy No se llama Creo que se llama No no es Mega McCarthy Es Alicia McCarthy Creo que se llama La gordita O La de la espía Las espías También es Idéntica Esa madre Ese es el gran detalle Que tienen Los cazafantasmas Que es un humor Que hoy en día También ya está Muy choteado Si hace reír Y toda la cosa Pero Lo choteado Nadie se los va a quitar Hice algo Increíblemente Estúpido Pero creo que De una manera Inesperada Funcionó Madre mía Esta gente Que tiene más tiempo Haciendo streamings En Twitch No sé cómo Le hacen para jugar Bien y hablar Yo si comento La partida No juego Al 100% O sea Por eso es que Desde vez en cuando Me ven callado Porque de repente Me pongo Modo Serious Business Ok Necesito Un mejor punto De ataque Pero no hay Ninguno bueno Puedo ir allá Pero No tendría Total visión Ah ya sé dónde Allá Bien Defensa exitosa Warcraft No la he visto No he visto La película de Warcraft No Apenas la voy a La voy a descargar Si lo siento No soy rico No puedo comprar Los Blu-Rays Apenas la voy a descargar Porque nunca me di El tiempo de verla No puedo opinarles Esa madre No voy a basarme En la opinión De medio mundo Voy a tener la mía propia Y hasta que la veas Así no les puedo decir nada Pero bueno En la cazapatasma Lo único que voy a decir Es que traten de tener La mente un poquito abierta Y realista La original Tenía su comedia tonta El casting Tenía la misma calidad El único detalle Es que Lo único que odio Esa película Es que luego Hacen chistes malísimos O sea Cuando hacen algo malo Lo es Va normal Malo malo Horrible Pero tampoco Las atenecen tanto Tenle una verdadera oportunidad Esa madre es un árbol No es justo Tienen la gru De sus filas ¿Cómo puedo pelear con eso? Ah, me curé No sé cómo Pero me curé Ese tipo estaba ahí Y nadie lo veía Ni yo de hecho De repente De repente lo vi Porque no sé Ah, no Ese es mío Ese es compañera Me equivoqué ahí Ah, chingado Ya ganamos No sé Ni cómo Haunted House ¿Cuál es esa? La de la La parodia de ¿Qué? De Actividad paranormal No he visto El video de curiosidad Sentai de mataburrimiento De hecho Ahorita de los chavos De la noche Los rovivers Solamente he visto El de Remy Del Jerry Está chida Está chida la resella Pero no he visto El hentai De mataburrimiento Ah, por cierto Chavos Si aquí tengo gente De Mis Estimadísimos Fondeadores Les voy a pedir Un favor Si no han Hecho su pregunta Háganla Al Twitter Un mensaje Privado Al Twitter O Un inbox Al Facebook O al correo electrónico Que les di En aquel video Porque les voy a comentar Que la situación Que casi nadie Asistencia ¿Qué? Vamos a ser el que no Que Casi nadie Me ha mandado Sus preguntas Son Creo 35 O 40 Preguntas En total De las que De la gente Que todos que Fondió Y nada más Tengo 7 preguntas O sea Yo quería hacer Ese video Antes de que acabara Septiembre Para octubre Dedicarme a hacer Streamings De juegos de terror Ya tengo Listo Until Dawn Tengo Outlast A ver si puedo Hacerme de Outlast 2 No sé Que otra cosa Busco juegos de terror Por el estilo No No voy a jugar Five Nights at Freddy's ¿Por qué? Porque la verdad Va a ser muy fingido Ese gameplay Me sé de memoria Ya en las Los patrones De cerrar Las puertas En que momento Y tal cosa Si acaso El único Que ya no jugué Ya no me digné A jugar Fue el último El de la casa Creo que ese fue Creo que fue el cuatro Me parece El tres Es el de la El parque de atracciones Creo que si es el El ¿A quién agarré? Maldita sea Si Como notarán Aquí también agarro Puras mujeres No sé por qué Tal vez porque Este personaje sale Es de Rachel and Crank Rachel and Crank Creo Pero si Este de Me hubiese gustado Usar ese video Hacer ese video De preguntas y respuestas Ahorita en este mes En esta semana Me hubiese gustado hacerlo Pero si Nada más Tengo siete preguntas Entonces Si hay Si hay Alguien de ustedes Por aquí Que no haya hecho su pregunta Háganla O si no No tienen realmente Nada que preguntar Y realmente No van a preguntar Pues nada más Avísenme que No se les ocurra nada ¿Qué hubo? Ahí yo Yo sigo Mis caballitos A saber que ya Llegamos a la zona De conflicto Un momento Esta madre Recarga flechas ¿Qué pedo? O sea Que se supone Que el Aparezco Mágicamente Nuevas flechas En mi cuiver O como es exactamente La recarga De un arma De un arco Porque lanza Seis Y recarga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah no Volví de cargar Otro Odio A los personajes Arqueros En un juego First Fashion Super En crisis Crisis 3 Usé el arco Lo menos posible Aunque se supone Que era Me lleva El arma Ah y además No compré Ítems otra vez A ver Como soy de daño Me voy a llevar Arranca vida No Necesito 400 Para la arranca vida Si estoy haciendo El La build De un ADC De League of Legends Vamos caballito Arre Arre Este de los caballos Lo pusieron Para ahorrarse La necesidad De De diferentes puntos De control Conforme avanza La partida Target Lock Target Lock Esto es para revelar A todos los enemigos En el mapa Les suena Les suena familiar Empujen la carga Empujen la carga Vamos basuras Empujenla Tal vez si le golpeo Un momento Estas chingaderas Dinamitas No le peguen No le peguen Babuzos Un árbol Un hombre de árbol Que seas un árbol Más grande Qué original Vamos a ver Si me alcanza Para otra cosa No Arranca vida No cabe duda No cabe duda Target Lock Y debí lanzar Esa chingadera Cuando estuvieron Más cerca Y esos güeyes Que se perdieron O qué No chinguen Ya ni llegaron Se perdieron Miren 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 No es que no sean Personajes originales Pero son personajes Que no tienen Mucha gracia O sea O sea O sea Al menos Overwatch Tiene algunos Ahí que si Tienen Caché Tienen Personalidad Y esto Aquí no noto Nada de eso Ningún personaje A eso me refiero Con que se ven Genéricos Porque tampoco Vayamos Al hecho De los Plagios Porque si no Tendríamos que Hablar de Dota 2 Y de League of Legends Tampoco Tampoco Hay que exagerar Y con eso Reviento Un montón De discusión ¿No? ¿Qué? Tu mamá Me gustaría Encontrar Un punto De tiro Mejor Pero no soy Sniper Pero este Es prácticamente Un sniper Raiche De 10 kills ¿Qué huele? ¿Qué huele? Se me está pasando Este Vamos 82 85 ¡Avanza más rápido! ¡Avanza más rápido! Adiós chat Adiós Juan ¿Qué es más importante? ¿Dirección O escritura? Miren Las dos son Importantes Pero si tuviéramos Que ir por uno Yo diría Que la escritura He visto Películas Con mala dirección Ser bastante Memorables Porque la escritura Es buena Pero Casi no he visto Ninguna película Que tenga buena Escritura Pero tenga una Dirección Horrorosa O sea He visto películas Que logran Sobrevivir Por la pura Buena escritura Pero no he visto Películas Que Que sobrevivan Sin ella Con solo Buena dirección Así que yo diría Que la escritura Es algo más importante Que la dirección Por poco Pero No Panejo Eso fue muy malo De mi parte Target Lock Empuje exitoso Bien Victoria Ah no Todavía faltó Dos rounds Ah la madre Cuatro rounds Bueno y eso Cómo se programa Soul Rainbow Está un poquito Extraña Siento que Siento la necesidad De pedirle a un adulto Que me Me asista Porque Creo que Me está acosando Un adulto Un adulto Un adulto Vamos caballito Y esta chingadera Te vende también skins Para el caballo No sé Pero si no hay Ningún así Ni No hay ningún caballo Así Esquelético Prendido en llamas Así como en Ghost Rider No No hay trato Bien Racha de 23 No voy a decir papu Me parece estúpido Esa palabra Y no sé por qué Está poniendo de moda Pero si tenemos Que existir Más gente aquí Para que esta chingadera Se cargue rápido Creo No estoy muy seguro Ay No por favor No me lastime No me lastime Por favor Ser amable Ser bueno A la madre ¿Qué hubo? Nada más era por territorios Insisto La victoria se siente Un poco vacía Estoy jugando Contra jugadores O contra inteligencia artificial No jugadores La mejor Racha asesina Subiste nivel 500 de oro Recibido Vamos a ver ¿Algún día jugaré Team Fortress 2? De hecho sí Sí voy a jugar Team Fortress 2 ¿Qué vale? Me sacó la ventana Por alguna razón Vamos a agarrar La sniper Me divertí con la sniper Team Fortress 2 Sí De hecho Sí puedo jugarlo Tengo que descargarlo De hecho Les voy a ser honesto Creo que me gusta Más Team Fortress 2 Que este No, no Para que el final De la partida Se pareciese Como a la de A la Overwatch Tendría que haber La jugada de la partida Pero no sé A ver ¿Cómo podríamos decirle A esa sección Para que sea lo mismo Pero no suene lo mismo Para que no se vea Como un plagio descarado Sería La matanza Del Del momento O El ¿Qué? El menos manco De la partida Sí, sí, sí Claro No tengo cartas Así que voy a jugar Con las básicas A ver Vamos a bien Vamos a llevarnos daño Pero sí Esa palabra Papu La he oído mucho De hecho Cuando juego LOL Hasta la escriben Hasta la escriben Papu Y les pregunto ¿Y eso qué o qué? Y me dicen No sé ¿Se oye bien? Digo No Se oye estúpido El asesinato De la sesión El momento Del juego Esta chida Killcam Killcam Suena más chido Killcam No, pero la Killcam Vendría siendo Lo que ves Cada que te matan ¿No? A la madre Hasta el caballito Se siente antinatural Muy bien Ah, maldita sea Se pasó esa chingadera No vale Es un pito Ah, creo que ese es mío Ah, qué pendejada No puedo medirle A esa chingadera Me lleva Me lleva Me lleva Espera ¿Ese es el fantasma? ¿Dónde lo he visto eso? Oh, oh Curación reducida Eso no me gustó Eso no está bueno Eso no está Eso no está cool No le he matado No he matado Nada Hay que poner un remedio En este instante A la madre Va rápido El carrito Este Me lleva Ok Es un pésimo lugar Para snipear Eso ya lo entendí Vamos caballito Vamos caballito Hey Hey Perdón Es que me están hablando Por el celular Y es mi tono De navi No, me perdí No es por ahí Vamos caballito Brinca Como nunca has brincado En tu vida Brincan los caballitos Los grandotes Y los chiquitos A la madre Tengo la portería Del nabo Ahorita Pero del hiper mega nabo Me lleva Puedo eso Tengo un poquito 15 Oh oh 15 seconds remaining Esperen ¿Eso es bueno para nosotros? Ah no, cierto Vamos a fallar el empuje No seas mamón Esos duran 50 segundos Overtime Bien Aquí llego Aquí llego Allí va la madre Ok, llegué tarde Vamos a agarrar Vamos a agarrar No, no, no No me alcanza Para nada Bueno Ese podría ser bueno Listo Vamos 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 Ábrete Alá Qué feo Si oye el sonido De disparo Siento que tengo pistolas De las Nerf De hecho creo que las Nerf Hacen sonidos más impresionantes Creo que Tengo mejor sonido Si me pongo a hacer Pew 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 Vamos a probar A guy. Una motorenda. ¿Piep? ¡Piep! ¡Piep! Lleva Vamos, quédense aquí Es hora que nos apoderemos de esta chingadera ¿Cómo se llama el juego? Se llama Paladins Y lo puedes conseguir gratuito en Steam Bien Quiero un buen lugar de tirador Ahí Me lleva No sube Yes Ding Vamos defenses Unas 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 Bueno Ah, que puta Esa me ha disparado desde el cielo como faraona La de cigüeñas Si, de hecho la acabo de ver No creo que tenga la inteligencia argumental Del ego, o sea, sobre todo la parte del desenlace Pero La trama no tiene sentido Pero es porque es una película animada Que la acabo de ver, de hecho vengo de verla Bueno, no, ahorita no La vi hace poco Si, si, la trama La película es en extremo divertida Hubo varias escenas, sobre todo Todo lo de los lobos En los que literalmente se me estaban saliendo las tripas de la risa Me dolía Me dolía la panza de la risa Entonces, no creo que esté a la altura del ego En la parte de la inteligencia argumental Sobre todo en lo que termina siendo la trama Pero, si, si Si tú quieres una película Para ahí a pasar un buen rato Entretenerte y eso Entonces, si, la del ego es Digo, la de las cigüeñas es este de Bastante recomendable Eso, apúnteme, pendejos Distréganse de todos los weyes que tienen arriba ¡Mallita sea! ¡Mallita sea! ¿Cuál hace? Tree of Saviors No, no la he visto No, después de Ragnarok Online Ya no me enteré nada de ellos Después de que me quitaron Tres años de mi vida Me empujo exitoso ¿Y sin mí? Ok Ok, eso ¿Otra vez? ¿Cuántas partidas tienen que ganar uno aquí? Puntos spawning 15 segundos 5 4 3 2 1 3 2 1 Vamos caballitos Que no parece que Galopen al ritmo Aunque se mueve el escenario Pero bueno Ultimate Bien Ultimate It's ready Quiero subirme aquí Y esta cosa Por alguna razón No me deja Y yo quiero saber por qué Vaya Al fin me dejó subir Que pugota Víclor ¡Víclor! 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 Ya Hazañas ¿Qué hago? Nada No hice ninguna hazaña Qué mamada Mamadas Ah, qué razón 10.59, chavos Ya va la hora, creo Creo que ya va la hora Del streaming A ver, déjame checar Ah, no sé ¿Alguien me puede checar Si ya tengo la hora? Yo creo que ya tengo la hora Yo creo que ya pasó la hora Ah, déjame ver Ah, chingado Tengo Me la pasé colgada De mis datos Me va a llegar carísimo El recibo Me va a llegar carísimo El recibo Sí, aquí Chingado Chingado Cachilo Ya tiene No puede comprarse Una capturadora Pero se compró Un playstation 4 Cachilo Ya tiene Playstation 4 No puede comprarse Una capturadora Pero se compró Un playstation 4 Ay, fue extraño Escucharme hablar A mí mismo Ah, pues sí Este juego Ha sido lo que es Paladins La verdad Lo Lo Escuché mucho de él En la semana de Facebook Se me ocurrió bajarlo Y descargarlo Y jugarlo Para el stream En esta ocasión Originalmente Quería jugar Creo que hubo Otra beta De Resident Evil 7 Pero ya no la encontré Bueno Encontré la de Begin Hour Pero no sé Si la nueva La nueva beta Era una extensión De la vieja beta Pero entonces Ya no lo descargué Supongo que ya No estaba disponible Cuando ya pude Volver a hacer Los streamings Pero ¿Qué más puedes decir? El play se lo pagó A Mino El play se lo pagó A Mino ¿Quién es a Mino? Cachilo se vendió Mira Francamente Todos nos estamos vendiendo En ese instante Ya no es cosa De quién se vende Y quién no se vende Yo vendí Técnicamente Técnicamente Vendí 5 reseñas Para poder pagar El micrófono Para estimularlos En el En la donación De este Bellísimo micrófono Que ya están viendo Aquí Que lo estaban viendo En acción Lo vieron en acción En este streaming Bueno no no lo vieron Porque lo puse En una posición Donde ustedes No pueden verlo Por cuestiones de estética Pero aquí está Está presente Está aquí Con el esfuerzo De todos ustedes Que me ayudaron A comprarlo Pero bueno Ok Este es todo Por el streaming De esta ocasión Voy a tratar De hacerlos de una hora Para que no se entran Pesados de ver Cuando los resuban Lo que es de YouTube Ya haré otro ¿Qué estamos hoy? Miércoles ¿No? Voy a ver si Hago otro El viernes O me chuto Una mañana Bueno Les confirmaría Con Twitter Como le hice ahorita No sé cuál Que haga streaming No sé si continúe Con Dark Souls O con qué ¿Cuál me quedé pendiente? Alas no terminaron Ni uno No sé si haga Dark Souls O sigue con Undertale O juegue Limbo No sé Ahí jugaré Ahí veré que Que puedo Streamear En la siguiente ocasión Se me ocurrió Hacer la semana Del mame Pero no sé Bajar un montón De juegos De las maquinitas Y jugarlos acá Para que todos Hablemos De nuestros días De nostalgia En nuestras máquinas De arcade De animarme a hacerlo Pues ya nada más Pondría una especie De 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 mensaje en el Twitter O mensaje aquí mismo En el En el Twitch Ya que puedo poner también Post y todo eso Para que ustedes vayan Pongan un juego Del arcade Que ustedes hayan jugado Digo porque Me acuerdo de varios Pero no me acuerdo de todos Por ejemplo sería Snow Bros Snow Bros 2 Tomba La tortuga niña Se te pasa en el tiempo El de los Simpsons El arcade Bill No Mike and Joe Mike and Joe Creo que se llamaba Los cavernícolas Hay una Centenal de De juegos Que Disfrutaban muchos En las arcades Sería algo así como La semana del mame Así Así pondría esa chingadera Pero todavía Lo tengo en progreso Ahorita me gustaría Progresar en los videos Que tengo en el canal principal Ahorita Estoy elaborando El video De Daria De una de ustedes De De las fondeadoras Pidió eso Va a ser Un top 10 Más Bueno Estoy pensando Si Hacer otro Tipo de Tops En el que pueda Hablar tanto De las cosas buenas Como de las cosas malas Algo así como Los 5 peores episodios Y los 5 mejores episodios De Daria Todo en un formato De De termómetro Desde lo peor A lo mejor Estoy pensando Hacer eso Y ya no sé Tanto el top 10 Más uno Para poder hablar Tanto de lo bueno Como de lo malo Lo que viene siendo Daria Ese show Ese show De MTV De los 90's Que francamente Si se lo perdieron Se perdieron La serie Más inteligente Que existe Que te toca Temas escolares O temas de adolescentes Esa es la serie Más inteligente Que hay Si se lo perdieron Lo siento mucho Por ustedes Pero ahí Les voy a recordar Más o menos Lo que es Lo que vendría Haciendo eso Ah Silent Hill Aquí me están surgiendo Un Silent Hill Pero no tengo Silent Hill Fíjate El único Silent Hill Que tengo Es para Play 3 O sea Tengo los otros Silent Hills Pero no puedo streamear Juegos aquí Ahí Entonces Tendría que comprar Uno En el Steam Ah No es cierto El siguiente streaming Va a ser de Dragon Ball Xenoverse Porque uno de ustedes Mis estimados suscriptores Y estimados followers De Twitter Me hizo el favor De obsequiarme Ese juego en Steam Me los obsequio Prácticamente Como las Antes de que A la semana O unos días antes Que el otro micrófono Se hiciera mierda Y le debo Ese gameplay Porque Bueno Él no me pidió Que lo jugara Él me lo donó Amablemente Pero yo quiero jugarlo Para enseñarle Agradecimiento Entonces La siguiente partida Voy a jugar Dragon Ball Xenoverse Aquí en Steam Porque ahí Me regaló el juego Ah Bueno Bueno Es todo lo que tengo Que decirles por ahora Espero que se hayan Disfrutado de las partidas Lamento no haber contestado Tantas preguntas Como de costumbre Pero ya saben Que cuando un juego Un juego en línea Tengo que ponerme un poquito Más vivo Porque no hay cosas De pausa No hay cosas De Seguir mi propio ritmo Estoy jugando una partida Que es contra el reloj Una partida que requiere Cierta concentración Y ahí le mostré Más o menos De lo que es Paladins Para personas que tienen curiosidad Respecto a este juego ¿Es clon de Overwatch? No No es clon Si le pusiera Unas cosillas Para que Variara Pero Innegablemente Vas a encontrar Varios campeones Que parecen Idénticos O mezclas de otros Y algunas mecánicas Que son idénticas A las de Overwatch Mezclados con otros Juegos MOBA Que están saliendo actualmente Como lo que es El Paragon De hecho hay cosas Lo del mazo De las cartas Eso es de Paragon O también podrían ser Las maestrías De League of Legends No yo que sé Son cosas de Mezclar modas Pero bueno Hasta aquí llego yo Muchas gracias por acompañarme Los veo en la próxima transmisión A ver si me animo mañana O del viernes O el sábado Uno de esos tres días Va a haber transmisión Voy a tratar de sacar Nuevo video esta semana Nada más que No lo voy a apresurar A que salga antes Voy a sacar una sección Bueno Les platicaba La gente de League of Legends Que quiero sacar Una sección Que se llame El Inodoro de Saiko Donde hable De la cagada De la semana O sea No es Un tanto video Para hacer crítica Es más que nada Para satirizar Una noticia Del que todo mundo Hace mame Entonces es satirizar El mame Usarlo como Objeto de humor Y un poquito de crítica Pero casi nada Entonces No sé Eso sería chido Si ustedes Sugiriesen Algo así como La cagada de la semana Y yo grabarlo No sé El sábado Y para que salgan Los domingos Que los domingos Sean el día De la cagada De la semana Pero obviamente No se va a llamar así Porque youtube Jamás me va a dejar Llamarlo Sería el Inodoro De Saiko Donde voy a echarme En la cagada De la semana ¿Ven? ¿Entienden la relación? Pero bueno Estoy viendo eso Igual si tienen sugerencias Para un video así Pueden mandarlos A lo que sea El twitter Y ya con esto Por ahora Me despido Una vez Otra cosa Hay uno de ustedes Que todavía No me da El video Que quiere que haga Entonces por favor Si díganmelo Más o menos Para que yo vaya Planeando Como lo voy a hacer O como lo voy a Relacionar con el canon De lo que está pasando En el canal Y pues O si el tema Es muy largo Por ejemplo Alguien ya me pidió Hunter x Hunter Que son creo 300 episodios Entonces ese si Para que pueda Bajarlos O pueda ponerme al día Con los episodios Que me pasaron Para dar una buena opinión Al respecto Ahora si Muchas gracias Por haberme acompañado Y Ya Esto es lo que tengo que decir Les descansen Cuídense Y yo los veo En la próxima transmisión Rey de Playa Psycho Se desconecta Bye